El líder norcoreano Kim Jong-un mandó esta luna su mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores a través del principal diario del país, El Rodón. Pero el mandatario sigue sin aparecer en público, mientras circulan informaciones con diversas conjeturas sobre su estado de salud. Kim dio las gracias a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Calma, situada al este del país, precisamente el lugar donde imágenes por satélite han mostrado que se encuentra estacionado su tren especial. Los medios norcoreanos han informado en los últimos días de que Kim ha enviado cartas diplomáticas o regalos. Sin embargo, no hay imágenes nuevas ni actividad del mandatario desde el pasado 12 de abril, cuando informaron de una reunión del Buró Político del Partido Único, celebrada en la víspera y presidida por el dictador. En ese encuentro, el líder nombró a su hermana Kim Jong-un, miembro suplente de este importantísimo órgano ejecutivo. A esto se ha sumado después la inusual ausencia de Kim Jong-un de varios eventos de importancia, incluidos los fasos del 15 de abril, principal festividad nacional. En ese contexto, marcado a su vez por la pandemia de coronavirus y ante la tradicional opacidad del régimen norcoreano, diferentes medios han publicado informaciones, citando siempre fuentes anónimas, en las que se dice que el estado de salud del mariscal es delicado, en muchos casos por una supuesta operación de corazón. Sin embargo, el gobierno surcoreano ha descartado la validez de estas informaciones e insistido en que no ha detectado ninguna actividad inusual en Corea del Norte.